¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Y bueno, con esta lluviecita que ha llegado, que es bastante consistente, nos dieron ganas de pensar en la huerta que podemos tener nosotros en cualquier espacio, en una maceta o en nuestro patio, donde tengamos un lugar. La verdad que antes era una cultura que todos tenían. ¿Quién no ha tenido un abuelo con una quintita y que se iba a visitarlo y se llevaba? El perejil, la lechuga para el día. Bueno, la verdad es que es una práctica que es muy linda, pero está un poco en desuso. Y nosotros hoy vamos a hablar con el extensionista de la experimental de Concepción del Uruguay, pero que está acá en Gualeguaychú, Juan Gali, para que nos cuente sobre el pro huerta, cómo está trabajando, cómo iniciar una huerta. Y aparte sabemos que en estos días estarían entregando semillas. ¿Qué tal? ¿Estás en línea, Juan? Hola, Karina, ¿cómo andás? Por acá estoy, escuchándote y justamente coincidiendo con vos. Yo creo que un poco lo objetivo, el desafío del programa particularmente, es recuperar esto, esa vieja cultura de nuestros abuelos, esto que comentaba, y que se ha perdido por una cuestión de costumbre, de cuestión cultural, pero tenemos que saber que la huerta se puede hacer en cualquier rincón que tengamos, con mayor o menor espacio. Así que, bueno, en principio aprovecho de agradecerte el espacio, por ahí charlar un poquito y al menos en este tiempito dejar algunos disparadores para que después los podamos atender nosotros de la agencia. Bueno, contanos, ¿cómo hace alguien para empezar a cultivar con poco espacio, por ejemplo? Sí, esto que vos decías, las ventajas de la huerta es que la podemos acomodar al espacio disponible, se puede hacer huertas de traspatio en mayor extensión y también en balcones, haciéndolo a través de cajones, de macetas, lo que fuera. Por supuesto que vamos a tener limitantes en qué tipo de variedad de cultivos vamos a poder hacer, pero bueno, todo es posible, sobre todo también pensando en esto de lo satisfactorio que es cosechar nuestro propio alimento. Esto que vos decís, ahora se viene la temporada de primavera-verano, ya estamos a tiempo para empezar a preparar el suelo, la tierra, el sustrato que vamos a utilizar y a mezclar. Para esta época particularmente hay algunas, pensándolo por ahí en cultivos que no vamos a poder proteger, que puede ser en traspatio, directamente sobre el suelo, que empiezan a disminuir el riesgo de helada, o sea que podemos empezar a pensar en especies que son ideales para sembrar en forma directa, que es maíz, melón, perejil, porot, zapallo y bueno, y algunas otras que necesariamente vamos a tener que hacer las primeras en almacios, qué sé yo, pimiento, berenjena, bueno. Esta es la época del tomate, así que a todos nos gusta también tener... Por supuesto. ¿Cómo se prepara la tierra para una huerta? Bueno, en general, en primer lugar tenemos que saber, ver a ver qué suelo tenemos, obviamente, bueno, dependiendo, va a variar mucho si es en la zona más urbana o periurbana, por supuesto rural, digamos, en esta zona zona tenemos mucho relleno, entonces en esos casos probablemente sea necesario armar algunos cajones que nos permita darle cierto espacio a la planta que pueda desarrollar la raíz, no directamente sobre el relleno, sino sobre alguna otra tierra mejorada, que puede ser con algún tipo de sustrato, cualquiera que conseguimos en alguna farrajería, compost, bueno, hay algún tipo de compost incluso mejorado, como el bocacchi, que se ha empezado a usar últimamente. También hay gente que puede hacer compost en su misma casa, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, totalmente, me da tiempo para charlar eso también, es importantísimo, sobre todo porque es fácil, incluso, justo ahora, la semana próxima, damos una charlita sobre compost y es muy interesante pensar que nosotros más o menos producimos un kilo de basura por día y desde el 50% es orgánico que lo podemos utilizar para un compost, digamos, estirar. O sea que imaginate, no solo el impacto que tenemos con el mejor ambiente del suelo, sino también ya una cuestión más ambiental de cómo disminuimos la basura que nosotros sacamos de la puerta de nuestra casa. Por supuesto, ahí se cierra, digamos, el círculo completo porque... Totalmente. Estás abonando y estás utilizando esos residuos para mejorar la tierra. Exactamente, exactamente. Pero bueno, por ahí, hasta hoy pensaba en hacer un compost, de acuerdo al proceso, te demora unos 4, 5, 6 meses, pero si nosotros quisiéramos hoy, que los tiempos por ahí nos apremian, que decimos, bueno, ya empieza el calorcito, los días más largos para aprovechar la luz del sol, por lo menos mejorarlo con la tierra que tengamos, con algún sustrato, esto que se puede conseguir en algún vivero, entonces aliviarás un poco. Y bueno, y después, por supuesto, siempre asegurarnos que reciba varias horas de luz y, bueno, y el riego. Es importantísimo regarlo, por lo menos temprano en la mañana, siempre hay una declaración ahí que nunca sobre la hoja, porque en esta época por ahí se quema la hoja, dependiendo también de la hora en que se vaya a regar. Bueno, de esto particularmente hay mucho material, hay particularmente, siempre aprovecho a decirlo, un documento que se llama Planificador del Pro Huerta, justamente, que está buenísimo porque te aclara prácticamente todas las dudas en cuanto a si alguien quiere iniciar la presentación. ¿A dónde puede, claro, cómo puede la gente comunicarse con ustedes y todos pueden tener acceso a las semillas que entregan? Mirá, particularmente el programa Pro Huerta este año está cumpliendo 33 años, o sea que ininterrumpido, siempre ha, digamos, con altibajos, pero se ha mantenido. Particularmente está un poco apuntado a familias en estado de vulnerabilidad, pero igualmente también se apoya mucho en esto que es autoproducción de alimentos, el poder tener Huerta para autoconsumo, así que a medida que se tenga espacio, nosotros la verdad que tratamos de acompañarlo. ¿Dónde puede ir la gente, si querés, comentarle a la audiencia? Mirá, dale, sí, nosotros hace muy poquito que nos trasladamos, estamos en Urquiza 887, en lo que es la sede de la sociedad rural, a partir de esta temporada vamos a estar entregando las semillas ahí. Y todavía no hemos recibido el total de semillas, por eso no quiero comprometernos desde antes, desde antemano, a la fecha, pero más o menos todos los años nos damos la fecha de lanzamiento del 21 de septiembre. Puede variar, un poco más, un poco menos, pero sobre todo vamos a hacer la difusión, sobre todo los días, los horarios, a través de nuestras redes sociales, así que bueno, aprovecha, ahí se pone en Instagram, en Facebook, en Instagram, en Google, ahí vamos a ir pasándote la información, consultas y demás. Bueno, espectacular. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya dejamos el espacio como para que la gente se comunique con ustedes. Exactamente, nosotros a disposición, estamos para acompañar, así que asimismo también, dejame un minuto más, también comentar que el municipio, digamos, nos apoyamos mucho a municipios, promotores voluntarios, que lo hacen sin ningún tipo de interés, así que también hay una red ahí de entrega de semillas que para el que le queda lejos en la oficina, también pueda, no le mande, digamos, caminar ni recorrer muchas cuadras para obtener la semilla, a través de los centros de salud, así que bueno, esa es otra opción que la pueden tener en cuenta y después nos preguntan. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno Karina, muy bien, hasta luego. Bueno, y así hablábamos sobre lo que es el pro huerta y la huerta en tu casa. Me vas a obligar a hacer huerta. Sí, 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 pero no riegues, como explicó, en horarios picos ni sobre la hoja. Bueno, yo te digo, tomá la llave, andá, te la dejo, hacés la huerta tranquila, no hay ningún problema. Pero el placer de tener tu lechuga, ir y sacarla en el momento. Igual, voy a reconocer que en casa ya hay huerta, ya hay ajo, cebolla, y todo ese tipo de cosas, ya hay. Ah, muy bien, muy bien. Así que bueno, vamos por ese camino. Karina, fin de semana de Expo Rural. Sí, 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 bueno, muchas novedades, hay mucha actividad. Ya el viernes a la noche comienzan las charlas. Va a estar Víctor Tonelli, hablando siempre sobre el mercado de carnes, el mercado agroganadero, siempre hay mucha concurrencia el viernes, así que andá temprano si vas a ir. Y bueno, después empieza el sábado las curas ganaderas, tenemos Jereford, Angus, y hay otras razas que van a estar. Y bueno, y el domingo, y ya también el sábado a la tarde, empiezan los caballos criollos. Hay una exposición muy importante de caballos criollos este año, porque es el centenario de la Asociación de Caballos Criollos, así que apuestan con todo. Y aparte hay algo muy importante y muy novedoso, que es la peña. La peña folclórica, primera peña folclórica de la rural, que es el sábado a la noche. Hasta que las velas no sardan, me dijeron. Así que bueno. Bueno, pero igualmente a mí me parece que el punto central está puesto en el discurso del domingo, digamos en la apertura que se hace los domingos, porque las cámaras van a estar puestas sobre a ver quiénes son los que van. Y me parece que... ¿Van a ir los candidatos? ¿No van a ir? Que va a ser el lugar para que vayan todos, todos quieren la foto, todos quieren estar. Después, bueno, quién apoya y quién está con el campo, es otro tema. Y el discurso, por supuesto, del presidente de la rural, y supongo yo que también el de Farer va a estar allí presente. Sí, sí, por supuesto, porque es de la casa, es de Gualeguayú, y bueno, aparte representa todas las instituciones, a todas las sociedades rurales de Entre Ríos. Totalmente. Karina, muchísimas gracias por toda la información. Nos encontramos el martes que viene. Nos vemos el martes. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con más información.